En 1993 el poderoso narcotraficante Pablo Escobar fue abatido a tiros por la policía. En su hacienda Parque Nápoles Pablo Escobar tenía muchos animales salvajes. Las autoridades lo retiraron tras la muerte de Escobar. Pero no lo hicieron con los hipopótamos porque eran demasiado difíciles de transportar. Así los hipopótamos que Pablo Escobar tenía como mascotas escaparon a los ríos de Colombia, generando un gran problema en la cuenca del río Magdalena. Lo que empezaron siendo cuatro se ha convertido en unos 130 o 160 en la actualidad. Parece que en dos décadas podrían ser 1500, a menos que las autoridades decidan intervenir. Se les llama hipopótamos de la cocaína. A los habitantes les gusta porque atraen turismo, pero parece que si no se actúa podrían destruir todo el ecosistema. Aunque el entorno no es el habitual de los hipopótamos, si es muy favorable para su desarrollo pues tiene aguas poco profundas y abundancia de alimentos. Según un estudio de 2019 la presencia de los hipopótamos puede ser daniña porque las aguas donde hay hipopótamos tienen más cianobacterias, lo que está asociado a las algas tóxicas. Su presencia puede disminuir la calidad del agua, causando la muerte en masa de peces. Además los hipopótamos son agresivos y actúan en manada, comiendo las cosechas y generando peligro para las personas. Devolverlos a África no parece una opción, porque volverían con enfermedades propias de América que podrían generar un gran daño en los ecosistemas africanos. Se ha intentado controlar su reproducción con la castración o con inyección de anticonceptivos pero no se ha tenido mucho éxito. Ahora el plan parece ser trasladar a algunos de esos hipopótamos a santuarios donde puedan estar vigilados y se limite su reproducción. Se van a enviar 60 a la India y unos 10 a México. Para ello se usarán unas jaulas especiales que no requieren dormir a los animales, pero eso podría ser necesario en el caso de que sufran un gran estrés durante el vuelo. Los hipopótamos de la cocaína son un ejemplo del daño que el capricho de un individuo y la dejadez de las autoridades pueden producir. ¡Gracias! ¡Gracias!